Santa Sede. Se impulsa a beatificación de obispo cofundador de las misiones extranjeras de París. La archidiócesis de Hanoi abrió oficialmente la causa de beatificación de Monseñor François Payot, 1626-1684, el 29 de octubre en Hanoi, capital de Vietnam, con ocasión de una celebración que marcará la apertura de la investigación diocesana. El delegado apostólico de la Santa Sede junto a todos los obispos de Vietnam estuvieron presentes. Monseñor François Payot fue uno de los primeros vicarios apostólicos de Vietnam y es considerado como uno de los fundadores de la Iglesia en Vietnam junto con Monseñor Lambert de Lamotte. Con este último y con Monseñor Ignacio Cotolendi, Monseñor Payot es uno de los principales fundadores de las misiones extranjeras de París. En 1658, Propaganda FIDE, Congregación para la Evangelización de los Pueblos, propuso nombrar a François Payot y Lambert de Lamotte vicarios apostólicos de las misiones en China y en los países vecinos. El papa Alejandro VII aprobó dicha elección y el 17 de noviembre de 1658 François Payot fue ordenado obispo en Roma en la Basílica de San Pedro. El 9 de septiembre de 1659 fue ordenado vicario apostólico de Tokín y administrador de Yunnan, Guizhou, Hong Kong, Xinchuan, Guangxi en China y de Laos. Antes de su llegada a Asia, Monseñor Payot y Monseñor Lambert de Lamotte fundaron las misiones extranjeras de París con el fin de difundir el catolicismo y formar el clero autóctono en Camboya, Xi'an, Vietnam y China. Monseñor Payot falleció el 29 de octubre de 1684 a la edad de 58 años. Según Monseñor Hung, él asumió el papel de crear vínculos entre la Santa Sede y Vietnam y gracias a eso la Iglesia local permanece unida.